Sí, le había dicho a Nico, el fotógrafo, que si hacía un gol le iba a pedir el teléfono, así que, bueno, por suerte lo pude cumplir. Pero lo más importante es que sacamos un partido adelante dificilísimo, nuestra cancha, por nuestra gente que nos vino a apoyar como siempre, así que contento. ¿Por dónde pasó la victoria de este partido difícil? Por la paciencia, creo que el equipo nunca perdió la paciencia, el orden, siempre jugamos de la misma forma. Y bueno, llegó el gol a lo último, pero por suerte llegó y dejamos los tres puntos en casa. ¿Buscaron en todo momento, Alejandro? ¿No nunca dejaron de presionar, de buscar, a pesar de que no era tan clara la llegada? Sí, la verdad que sí, se buscó en todo momento, creo que estuvimos trabajando el partido hasta el 1990. Como siempre se dice, hay que intentarlo y bueno, por suerte llegó el gol a ir sobre el final y es una victoria más que favorable para nosotros, porque merecimos bastante el partido. ¿Le ganaron sobre el final? ¿Esto es uno de los partidos que importan a los equipos campeones? Ganamos un partido importante, quedan seis finales y hay que seguir trabajando. ¿Cuánto influye haber jugado con Palestino tan seguido? Y a veces se pierde un poco la marcha, porque jugamos primer partido Copa, difícil, sacamos un partido 5 a 0, después perdimos. Y hoy creo que fue un partido realmente diferente, porque buscábamos los dos otras cosas. ¿Y la celebración? ¿Lo quitaste con todo? ¿Te sacaste la camiseta? Sí, la verdad que sí, estaba muy contento por cómo se dio, en la forma que se dio y la verdad que muy contento y agradecido a la gente que siempre me apoya. ¿Y así, Dios, por eso te termino la última? Sí, porque venimos con el ritmo, pero tranquilo, hay que seguir trabajando. Para el torneo, para todos, no solamente para nosotros. ¿Soy problema para acelerar el... Sí, el sombrero. La gorrita. ¡Gracias!